El tema es que yo doy en los lugares, en las zonas donde corresponde, que es la Plaza Fabini, respecto a la Casa de los Sueños, en el gimnasio también doy, y estos son los alumnos que con la zona, de la zona de rampa, donde le crea mejor la zona es donde dan la clase acá. El objetivo de para qué sirve el karate, todo esto, y a lo que voy es que es algo muy importante para el karate, y lo que ayuda es la personalidad, sino que no es solo en el ámbito del karate, sino que en otros ámbitos, como por ejemplo tanto en la escuela, en la familia, porque a veces se pierde un poco de respeto, entonces se enseña más a formar mejores personas. Hay de la edad de niños, chicos, adolescentes y mayores, también doy en el auditorio, que es más para los mayores también, sirve todo para la salud, para la parte mental, la parte física, esto es muy bueno. En total tengo 41, 41 de todas las zonas, contando en total 41 alumnos, gracias a Dios se está creciendo, se está dando importancia en nuestra disciplina, en nuestra arte marcial que es el karate tradicional. Tengo las actividades que se va a realizar ahora, el tema del bingo, que se va a hacer porque se trabaja todo para recaudar fondos para el torneo que se va a realizar el día 14 y 15 de diciembre en el gimnasio municipal, con el apoyo de la intendencia municipal de parte de la Dirección de Cultura, Turismo y Deportes. Van a venir 150 participantes, porque el torneo se llama Cono Sur, que vienen gente de Chile, gente de Brasil, gente de Argentina y obviamente de Iruguay representando. Y el bingo va a ser el día 13, bueno, les invito a todos ustedes, el día 13 domingo con todos los premios, que muchas gracias, no tengo nombres para nombrar, pero todos los premios fueron donados por varios comercios, también personas y hace parte del bingo que está recalgado en donaciones y hay bingos que son, que es dinero. Va a ser el día 13 de octubre, domingo ahora, a partir de las 7, de las 19 horas de la noche. Les invito a todos ustedes que vengan, que se animen a practicar el Karate, que es algo muy importante, porque empiezo a trabajar la parte emocional, que es muy importante, que a veces yo no puedo controlar. Tengo un estrés muy alto, tengo la parte emocional muy baja, la felicidad que a veces no es siempre lo que transmitimos, entonces trato de equilibrar y mantener la igualdad de las emociones. Gracias. 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 Gracias.